El Comité Nacional de Salario 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 el problema, no se ve acuerdo por ningún lado todos los días se pone peor la cosa Michelle, perdóname antes que avance sobre el tema el tema del plazo es indiferente para el tema constitucional luego de que se reúnen creo que 270 creo que 270 y 271 de la Constitución de la República luego de que la asamblea vota la ley que determina la necesidad de una modificación constitucional dentro de los 15 días después dentro de los 15 días, puede ser un día después, dos días después tres días después, dentro de esos 15 días se puede reunir la asamblea revisora y con la mayoría de las dos terceras partes ¿verdad? o sea una mayoría calificada puede entonces modificarse la Constitución o sea que de un día para otro la hacen ¿sabía? bueno, en la pasada duró 43 días 41 y era rápido que iba la cosa como quiera no importa además ese era un acuerdo esta la haría en el Congreso bueno, señores, busquen lo que ocurrió en el Congreso busquen las declaraciones de los diferentes sectores lo que dijeron la gente del gobierno la gente del comité político la gente de 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 Leónel Fernández la respuesta ayer ¿dónde fueron cada una de esas actividades? una situación compleja se plantea en República Dominicana con el caso de las posibles todavía hoy hoy no se está hablando de reforma o sea y lo que más duele es no tienen los votos no tienen los votos el sector del PRM y el sector del PLD no tienen los votos señor saquen esos militares del Congreso saquen esa gente del Congreso saquenla e iniciemos la lucha después que alguien lleve la ley pero no solamente los militares porque el otro día dice el legislador no porque no están los votos y van a someter la reforma ahora mismo señor usted no le diga eso a la gente que usted sabe muy bien que en cinco minutos el sector del Anilita manda la ley porque no necesita dos terceras partes para mandar la ley para aprobar la ley de la necesidad de la modificación exacto pero que eso no ha ocurrido entonces señor aquí póngase a trabajar o sea tú me estás diciendo a mí coge un periódico donde está el aumento salarial una equinita ese es el vocero del comité de salario o sea ese general que está ahí Johnny Ventura y el Congreso Nacional que tampoco es un santo Johnny Ventura no tiene nada que está buscándose un trompón en el Congreso que vaya y firme Johnny Ventura fue alcalde hace 40 años no es ningún bombero es un político de fuerte o no es una figura de mucha relevancia ah pero que no estemos jugando que el día que usted pasó a la política ¿verdad? ya usted tiene que jugar esa pelota como quiera está tensa la situación entre los sectores del PLD y está muy bien el tema del PRM manejan su lucha contra la reforma a la constitución tienen su sector de congresistas amarrado dicen ellos y Pólito le dice a todo el mundo que está que esos dos son dos locos yo no lo voy a decir pero habla de democracia en su discurso y de sacar al PLD del gobierno y Pólito se parece a Omega que no importa si canta bien o mal es el carisma que lo impulsa que increíble bueno pero Pólito aliado al sector de Luis Abinader porque aquí todo el mundo dice ah no Pólito yo le dije al presidente Mejía en una entrevista digo usted se dio cuenta que usted la llave la llave pueden decir cualquier cosa todo el mundo que no que Luis tiene el 80 que Luis tiene el 90 que Luis tiene el 70 del partido de la convención si Pólito no apoya y se se monta en ese carro con Luis Abinader Luis Abinader no gana las elecciones como decía Balaguer es el pedacito que le da la mayoría es un tema de matemática decía Balaguer en aquella en aquella en aquel meeting de la 27 de febrero cuando le levantaron las manos a Leonel Fernández es la matemática compadre que coja su pedazo su gobierno ¿verdad? claro es la matemática de la 28 de febrero Gracias.